6 de la mañana, 20 minutos, gracias por continuar con nosotros. A esta hora, información de servicio con los patrulleros RCN. Efraín Arce, comienzo con usted. ¿Qué fue lo que encontró en una de las vías de la zona industrial? Pues, Yamil, le cuento, le cuento, le quiero decir exactamente dónde es. Esta es la carrera 65, al fondo tenemos la calle 13 de Bogotá. Observen cómo pasan los vehículos a alta velocidad, porque es una vía, la verdad, bastante rápida. Y miren lo que acaba de pasar ahí. Esa etapa que ustedes ven, una etapa peligrosísima. Despacio, despacio por acá, porque acá los carros se han represado. Tenga cuidado ahí, señor. Terrible trampa mortal, sin duda, una grave trampa mortal. Esta etapa, los carros aquí se han detenido detrás de nosotros para evitar caer aquí. Es muy peligroso lo que está sucediendo. Esta etapa no la encontramos nosotros esta madrugada. Cuando pasábamos por aquí, la vimos que estaba destapada. No tenemos una razón clara de por qué esta etapa estaba, la catarilla estaba destapada. Ahora, lo que ustedes están viendo, Yamil, lo que ustedes están viendo a esta hora, pues ya es una cosa con iluminación. Pero en el primer paso que tuvimos la oportunidad de mostrárselos a ustedes sobre las 5 y 35 de la mañana, la zona es bastante oscura. Los carros no alcanzan a ver esta alcantarilla sin tapa y pues corren serio, muy serio riesgo en caer acá. No sabemos si la tapa se la intentaron robar. Está amarrada por acá con un alambre metálico y pues por ese motivo quizá no se llevaron la tapa, pero la dejaron en una forma peligrosísima. Es muy profunda esta alcantarilla. No sabemos qué es lo que ha sucedido, pero varios carros pues han estado por acá a punto de tener un accidente. Nosotros nos comunicamos con el acueducto, todavía no tenemos respuesta. Pero la verdad nos parece que la situación es tan grave que esto no amerita. Espera y preferimos, pues de alguna manera, qué pena con el acueducto si esto que vamos a hacer no es correcto, pero tampoco es correcto dejar la tapa, la alcantarilla de esta manera. Johan, Johan, le voy a pedir el favor a Johan, aquí a mi conductor, él es mi motociclista, vamos a tapar esto de alguna manera para evitar que algún carro vaya a tener un accidente acá. Es preferible que nosotros de alguna manera la tapamos. Y es una tapa del acueducto para que no quede la menor duda, dice tapa reciclable. Aquí está la ranita que es el logotipo del acueducto. Esta situación pues nos parece muy grave y no queremos que ningún automóvil vaya a tener ningún inconveniente. Si el acueducto quiere venir a verificar la situación, le repetimos, esto es la calle Carrera 65. Vamos a hacernos a un lado, muchachos, porque ya evacuamos el peligro. Carrera 65 con la calle 12, pleno sector de Puente Aranda. Acá al lado tenemos el Fondo Nacional del Ahorro para ubicar mejor a los funcionarios del acueducto que vengan y verifique esta situación. Soy Efraín Arce Jr. con los problemas que generan peligro a la comunidad. Esto sí es la tapa, Efraín. Gracias.